Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya estamos listos para comenzar la clase de este día, tercera semana, terminamos ya la tercera sección y nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Nos vamos ya, hacemos una pausa, ya la otra semana descansamos y venimos pues a terminar la cuarta sección, ¿verdad? Ya en la semana de trabajo, semana laboral del 10 de abril, ¿verdad? Buenas noches Jacqueline, buenas noches Carlos y a todos los demás que por ahí ya están conectados, ¿verdad? Y listos para la clase de este día. Recordarle, ¿verdad? Que antes de irnos de vacación, pues este día hay que terminar la tercera sección, ¿verdad? De los laboratorios para que ya ustedes pues dejen por ahí terminado, ¿verdad? Todo lo que se refiere a este curso. Quiero ver si nos escribieron. No, ¿verdad? Nos escribieron el lunes, hoy ya hoy jueves pues ya no nos escribieron aquí en el grupo. Este, pues a lo mejor mañana por ahí lo hagan, ¿verdad? Pero de todas maneras ya sabemos la información que tenemos que dejar terminados los laboratorios ahí de la tercera sección. Una consulta, Jacqueline dice, una consulta, ¿verdad? Que es solo sección 3. Si ustedes gustan ir al día, solo la sección 3. Y si alguien dice, yo quiero adelantar y voy a ir a ver lo que tiene la sección 4, que les dije el día de ayer, que son las tablas y los gráficos dinámicos, y dice, yo quiero terminar ya todo esto para solo quedarme con las clases y tener resueltos los laboratorios, lo puede hacer. En uno de los mensajes que enviaron al grupo a inicio del curso, por ahí les decían que si deseaban ir adelantado, pues que bienvenido fuera, que no había ningún inconveniente, ¿verdad? Si usted dice, yo esta semana quiero terminar las cuatro secciones y usted va comenzando el curso, pues no hay problema, ¿verdad? De eso ellos no dicen nada. Lo que sí no les, no dejan, ¿verdad? Que se vayan atrasados. Dígame, Jacqueline. Buenas noches, Lick. Mi consulta es porque ahora me enviaron un mensaje, y en el mensaje decía que debe estar resuelta la sección 3 y la mitad o a intermedio de la sección 4. Entonces yo le respondí a la señorita que yo voy haciendo justo después de la clase. Entonces la sección 4, pues sería ya de la próxima semana, pero ya no me respondió, entonces me quedé con esa duda. Y también estaba revisando la plataforma y creo que ahora no tenemos evaluación, no estoy segura. Entonces quizás, ¿ese entraría en la sección 4? Bueno, si ellos se las están pidiendo, entonces sería bueno de que adelantaran, porque Erika dice, Carlos también, por ahí están comentando que les escribieron y lo mismo les han dicho. Pues entonces tienen que adelantar, ¿verdad? Si ellos lo están pidiendo, pues entonces vayan ustedes a ver, ¿verdad? Quizás mañana que no tengamos clases y adelantan por ahí en los laboratorios, ya que lo están pidiendo quizás como requisito. La verdad es que casi siempre pasa eso, que ya para cerrar el curso les piden que avancen ahí, ¿verdad? Recuerden que ya cuando regresamos de vacación, pues ya estamos en la última semana, y tienen que ellos ya tener ahí más o menos quizás quienes van a aprobar el curso, ¿verdad? Por todo eso, las notas que el INSAFOR pide para poder emitir los diplomas, ¿verdad? Recuerden que el INSAFOR, pues con toda esa documentación, es bien estricto, y quizás hoy les está pidiendo, pues que ya en la tercera semana también ya tengan avanzado la nota de la cuarta sección, entonces no está de más, ¿verdad? Que ustedes, pues, avancen ahí con eso, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente, igual, ¿verdad? Los laboratorios de la cuarta sección son cortos, Erika dice, de hecho ya lo hice, dice, vamos a ver, igual son los laboratorios de cortos, ahí pueden ver ustedes los videos o la información que ahí se tenga, y ya pues con eso pueden ir avanzando, ¿verdad? Porque sí, casi siempre, ya para terminar, ir de la mitad del curso en adelante, les comienzan a pedir eso, ¿verdad? Se comienzan a comunicar con algunos y decirles de qué, de qué deben de llevar eso adelantado, ¿verdad? Ahora bien, hay unos, fíjense que también están en otros cursos de inglés, y los confunden que si son de inglés, porque el de inglés tiene otros lineamientos, y ahí se deben como de adelantar, ¿verdad? Pero en este caso, cuando solo es con una persona, un participante, pero en este caso que a varios les han escrito, pues, entonces, quizás si directamente no fue equivocación, sino que es propio de este curso, entonces, pues, hay que cumplir con eso que ellos piden, ¿verdad? Aquí está ya la cuarta sección, miren, análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos, y aquí están, pues, los videos de cada una de las clases, ¿verdad? O sea, de hecho, dos días vamos a trabajar con el tema de las tablas dinámicas, y luego personalizar las tablas dinámicas, ya que trabajar con las tablas y gráficos dinámicos es algo un poquito extenso, ¿verdad? Entonces, no lo cubrimos en un solo día. Fátima dice, a mí me escribieron, pero para consultarme si iba a continuar con avanzado. Es que, fíjense que eso es lo que yo siempre me quedo en la duda, ¿verdad? O sea, que a unos les escriben para pedirles unos datos y a otros para decirles que avancen. Entonces, al final, pues, no sé por qué no lo escriben en el grupo directamente para que sea para todos, ¿verdad? Entonces, así quedamos que a unos sí y otros no, pero, mi modo, ya son cosas ahí administrativas, ¿verdad? Entonces, cuando regresamos de vacación, lunes y martes tendríamos tablas dinámicas, y miércoles y jueves trabajaríamos con lo que son los gráficos dinámicos. Y aquí les muestro los laboratorios, que también, ¿verdad? Son bastante cortos. Entonces, si les están pidiendo la mitad de la cuarta sección, pueden hacer uno o dos laboratorios. Ah, pues, sí. Erika dice igual, ¿verdad? Que le escribieron para enviarle la invitación para participar en el avanzado, no para decirle que tiene que tener la cuarta sección, y a otros participantes sí, ¿verdad? Pero, como les digo, nuevamente les piden la mitad de la cuarta sección, entonces pueden hacer estos dos laboratorios cortos, y solo les quedaría el laboratorio tres y el laboratorio final, que eso lo vamos a hacer el jueves, que vayamos ya terminando con lo que, es el curso, ¿verdad? Mientras tanto, pues, este día nos toca el tema de consolidar datos. Ya para cerrar lo que es la tercera sección, ya hoy algo noche, ¿verdad? Les compartí ahí en el grupo de WhatsApp lo que es otro libro de trabajo, ya que la plantilla de este día, pues, específicamente tiene lo que son para que trabajemos. Erika dice, las dos cosas me pidieron ligar, pues, sí, también era para todo, ¿verdad? Para que vayan ahí, quizás invitarlos para el Excel avanzado, y quizás, y también para pedirles que avanzaran en eso, ¿verdad? Es por eso, porque fíjense que el INSAFOR está pidiendo las notas antes para poder emitir los diplomas, ¿verdad? Y a veces la gente, bueno, he tenido cursos en donde el último día el participante ya tiene ahí en la, ya tiene ahí en la, en la plataforma o ya le han enviado lo que es su diploma. Como recuerden que en estos cursos en línea, pues, en línea también les envían su diploma, ¿verdad? Para que ustedes lo adjunten ahí con sus datos o lo descarguen y lo imprimen ahí como el participante quiera, ¿verdad? Pero sí, en otros cursos los participantes me han comentado que el último día, miércoles o jueves, ya tienen ellos su diploma. Entonces, quizás por eso ellos les piden de que avancen con las notas para podérselos tramitar muchísimo más rápido, ¿verdad? Entonces, este, pues, hay que avanzar con eso, ¿verdad? Entonces, les decía que este día nos toca el tema de consolidar datos. Ay, a ver, aún estoy en la cuarta sección. Tema de consolidar datos y que les compartí por ahí en el grupo otro libro referente al tema que nos toca trabajar. ¿Por qué? Vamos a ver, este es lo que tiene la plantilla de este día. Bien. Esmeralda, allí directamente tiene que comunicarse con ellos, Esmeralda, para ver qué otros cursos usted puede recibir, porque ellos ahora, pues, tienen más, más cursos, ¿verdad? Ya no solo son solo los de inglés y los cursos de Excel. Ahora veo que tienen marketing. En fin, y hay otras modalidades de ofimática, pero no les sabría decir de cuáles son. Yo únicamente trabajo con lo de Excel, pero ahí en la página de ellos, pues, pueden ustedes ver los diferentes cursos que están dando, de qué modalidad, ¿verdad? Si son de la modalidad de HTP o si son de la modalidad de AT, de formación continua, ya que ahora hay una gran variedad de cursos, pues, que el INSAFOR ofrece, ¿verdad? Mediante estos centros de formación. Entonces, bueno, no sé si no se comunicaron con usted, Esmeralda, porque con la demás gente sí dicen que se han comunicado para enviarle la invitación para Excel, ¿verdad? Y cuando les compartan esa información, pues, de una vez pregunten, ¿verdad? Que otros cursos pueden recibir, dependiendo su condición, si lo hace como cotizante o no cotizante, pues, como les digo, hay diferentes modalidades. Entonces, esta es la plantilla que van a descargar para trabajar. Bueno, Esmeralda, ahí estamos. Esta es la plantilla para trabajar la clase de este día, que es consolidar datos. Consolidar es unificar, ¿verdad? Entonces, es una plantilla que tiene cuatro hojas de cálculo en la que tenemos, digamos, productos de enero, productos de febrero, productos de marzo, ¿verdad? Lo que son cantidades de productos. Y tenemos una hoja que se llama reporte de consolidado. En esta hoja, vamos a ver aquí donde dice 2006, esto ya muy viejito, ¿vale? Vamos a poner 2022 para que sea más moderno. Y acá, pues, tenemos, ¿verdad? Lo que son los productos, el precio, el precio con IVA. Aquí está ya la fórmula, ¿verdad? Y aquí tenemos también ya la fórmula para que se establezcan lo que son el IVA y los totales. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? El consolidado de esos tres meses, ¿verdad? En los cuales, digamos, que se han vendido estos productos tecnológicos referentes a la informática, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos tener el total de las cantidades de esos tres meses. Y eso es lo que vamos a practicar en esta plantilla, que es la que ustedes descargan de la plataforma de inglés corporativo. Por eso, similar es la que yo les compartí, ¿verdad? Ya hoy noche por ahí en el grupo, porque, no, para que no solo yo lo hiciera, ¿verdad? Que, sino que ustedes también tuvieran la oportunidad de tener ahí a la mano para poderlo trabajar este otro libro, en el cual, pues, también se tiene que hacer acá un consolidado. Pero en este no es un consolidado de productos, sino que en este lo que vamos a hacer es un consolidado de notas. Tenemos las, tenemos cuatro hojas, ¿verdad? En la primera tenemos un listado de diez participantes con una nota, digamos, de un módulo de Windows. Y aquí están ya los promedios. Los promedios están sacados, ¿verdad? A través de una fórmula en la cual se han multiplicado las dos notas, ¿verdad? Una por el 35% y una por el 65%. Tenemos la siguiente hoja que tiene, digamos, el módulo de Internet. Los mismos participantes, ¿verdad? Con un promedio similar es de 35 y 65%. Y aquí tenemos la fórmula con la cual tenemos el promedio. En este caso ya llevaríamos dos materias o módulos o cursos, como le queremos llamar. Y tenemos dos más que son los de Word, ¿verdad? Igual ya está resuelta las notas. Y el cuarto que tenemos, pues, es el de Excel, ¿verdad? Al final tenemos también acá la hoja en donde no dice consolidados ni nada, sino que lo que queremos acá son los promedios, ¿verdad? Los promedios de los cuatro módulos que estos participantes han recibido. De acuerdo a eso, pues, aquí vamos a elaborar, ¿verdad? Siempre a lo largo de todo el curso hemos venido practicando lo que es la función sí, pues, y de esa manera, ¿verdad? La venimos reforzando, ya que si uno solo ve una cosa un día y a los días ya se le ha olvidado. Pero a lo largo del curso hemos tratado de venirla recordando. Sobre todo esa función sí, pues, de las principales, ya que nos permite establecer a nosotros ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a establecer que de acuerdo a este promedio, pues, la condición sea aprobado, reprobado, y igual aquí, pues, que se les asigne beca, ¿verdad? Entonces, estos son los dos libros, los dos ejercicios que vamos a trabajar esta noche. Y posteriormente, con ello ya tengo por acá otros libros que de nombre únicamente les he puesto uno y dos, que son similares a estos en donde solo las hojas están fuera. Porque quiero mostrarles que también, ¿verdad? Con esta herramienta de consolidar datos lo podemos hacer unificando datos de libros diferentes, ¿verdad? No únicamente de este libro en el cual aquí tenemos las hojas, sino que también las podemos unificar datos consolidar de otros libros de Excel, siempre y cuando estos libros estén abiertos. La herramienta de consolidar datos se encuentra acá en la pestaña datos, en el grupo de trabajo de herramientas de datos, arribita, ¿verdad? De donde tenemos lo que es la validación de datos. Miren, aquí está esta pequeña, este pequeño ícono que su nombre es consolidar. Dice que resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de consolidados. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar una consolidación para aunar todas estas cifras en una hoja de cálculo de gastos de la empresa. Esa es la descripción de lo que tiene este ícono. Vamos a ver entonces lo que tenemos, la información que tenemos por acá en la plataforma para posteriormente pues comenzar con el video y comenzar con todo el trabajo porque el tiempo, ¿verdad? La hora pues se nos pasa bastante rápido. Dice, el objetivo de la lección es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Espérenme, espérenme, que perdón, perdón. Estoy siempre, no sé por qué. Por estarles enseñando la sección 4, siempre me quedo allá. Hoy sí, hoy sí estamos ya aquí en la sección 3. Aquí estén. Dice, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta consolidar datos para la creación de informes. Consolidar datos en varias hojas de cálculo. Para resumir e informar de los resultados de las hojas de cálculo independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Ahora, las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Es lo que les mencionaba, que por eso yo tengo por acá, miren, otros archivos que de nombre, pues así rápido, ¿verdad? Les he puesto uno y dos, porque es bien importante que estos libros que se van a trabajar, que estas hojas de esos datos que se van a extraer de otros libros, ¿verdad? Tengan una similitud con el libro que usted está consolidando. Dice, al consolidar datos, ensambla datos para que puedan actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas, lo que estábamos mencionando, regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Y aquí me voy a saltar a donde dice, siga estos pasos para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. Si aún no lo ha hecho, primero hay que configurar los datos en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos está en forma de lista. Cada columna debe tener una etiqueta, como lo son los encabezados, en la primera fila con tener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de esa lista. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos. Excel hará, dice, esto por usted. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño, que es lo que les comentaba, que por eso yo una copia de estos mismos archivos utilizo aquí solo con el nombre de 1 y 2 para poderlos consolidar. Y posteriormente acá nos dice, ¿verdad? Dónde está la herramienta de consolidar datos. Ahora, es muy importante que dentro de esta herramienta comprendamos que no solo se puede utilizar para sumar, sino que para sacar promedios. Ya ella incorpora diferentes funciones que en otro momento vamos a ver. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar, a practicar en esos dos libros de trabajo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El ícono de consolidar datos se encuentra en la pestaña datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora, agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado, verás que se ejecuta la función con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta Consolidar Datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar la diferente serie de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien, ahí tenemos entonces el ejemplo de cómo lo debemos de hacer. Vamos a ver a dónde está. Por acá lo tengo. Entonces, aquí tenemos ya la hoja lista para que hagamos el consolidado de estos productos. Entonces, les dije que en la pestaña Datos tenemos lo que es la herramienta para consolidar, miren, a través de este pequeño cuadro de diálogo. Es que la vamos a ejecutar. Primero tenemos que ver qué es lo que tenemos. Y por acá ya tengo algunas referencias. Entonces, para que esto no me vaya a generar ninguna interferencia con los datos que voy a utilizar, se recomiendan eliminar. Lo primero que vamos a hacer es activar, crear vínculos con los datos de origen. Voy a activar esta casilla de verificación. Por acá tengo la función, aquí están las funciones que podemos utilizar. En este caso vamos a practicar, ¿verdad? Con lo que es la función suma. Y en el libro que les compartí vamos a practicar lo que es la función promedio. Miren, acá donde dice todas las referencias es donde nosotros vamos a ir agregando cada una de las referencias de esas tres hojas de cálculo que tenemos ahí. Entonces, comienzo haciendo clic en esta flechita para ir a abrir, miren, la hoja de enero y agregar aquí, ¿verdad? Los 50 mouse que se vendieron en el mes de enero. Una vez que ya tengo esa referencia, siempre hay que estar pendiente, ¿verdad? Que sea la correcta, que diga enero. Le hacemos clic en agregar. Miren, posteriormente. Nos pasamos a la hoja de febrero y él ya lo va seleccionando. Entonces, ya nosotros no tenemos que hacerle clic. Solo tenemos que estar pendiente de que sea la referencia correcta que necesitamos y de nuevo agregar, miren. Nos vamos a la de marzo. Esta no la ha agregado. Solo me agrega el nombre de la hoja, ¿verdad? Que se llama marzo. Le hago clic, entonces, en esta celda, ¿verdad? Donde se encuentra la venta del mes de marzo. Y ahora me aseguro de tener acá las tres referencias. Enero, febrero y marzo. Una vez que ya están completas, entonces le hacemos clic en aceptar. Y posteriormente nos va a indicar acá que ya son 119 el total de esas cantidades, ¿verdad? Que fueron 50 más 44 más 25, entonces son 119. Ahora, como esta hoja ya está lista con las fórmulas, ¿verdad? Para sacar el IVA y los totales, eso nos permite que de una vez se vaya completando. ¿Por qué se va esquematizando? Cuando nosotros activamos, a ver. Cuando yo activo crear vínculo con los datos de origen. Vamos a ver. Ahorita ya no encontró nada. Cuando activamos esa opción, miren, la hoja del reporte de consolidado se va a esquematizar. ¿Qué significa esto? Que acá, ¿verdad? Cuando yo le extienda esto, esto es como trabajar los esquemas, ¿verdad? Son los íconos que se encuentran en este grupo de herramientas de esquema, de agrupar y desagrupar. Entonces, aquí, él nos va a mostrar la suma o las cantidades que hay en cada una de esas hojas que nosotros, en este caso, pues hemos consolidado, ¿verdad? Por si las queremos ver. Vamos a ver, aquí están. Aquí lo cerramos. Y aquí lo expandimos y lo comprimimos, ¿verdad? En el caso que lo queremos ver. Voy a hacer de nuevo otro ejercicio, ¿verdad? Ahora, elimino de nuevo estas referencias que ya están, que son de la columna B, ¿verdad? Y ahora voy a agregarlas, pero ahora voy con el, siempre la columna B, pero voy con la fila 3 haciendo referencia a los monitores. Una vez que ya vamos ahí, pues, practicándolo, ¿verdad? Ya lo vamos haciendo un poquito más rápido, agregar. Y ahora sí, nos tiene ya marcada la referencia de la hoja de marzo. Por lo tanto, la agregamos enero, febrero. Y vemos que es la celda B3, ¿verdad? Donde están esos datos. Por lo tanto, le hacemos clic en aceptar. Y ahí tenemos ya lo que son el total, ¿verdad? Aquí no está arrastrada esta función, fórmula. Por eso no nos tiró el total de cuánto era. Pero aquí tenemos que son 97 monitores, ¿verdad? El total del reporte del consolidado. Vamos a ver. Ahora, ¿se fijaron que en este no, no, porque este es el que tiene este esquematizado? Los 97 no están esquematizados. ¿Por qué no están esquematizados? Porque en este no utilicé lo que es la opción de crear vínculos con los datos de origen. Si nosotros no activamos este cuando hacemos un ejercicio, ¿verdad? Cuando hacemos un consolidado, en este caso, pues, no vamos a tener la opción de ver de dónde o cada una de las cantidades que se han agregado en este caso, ¿verdad? Que son los monitores. Voy a hacer el siguiente y en este sí lo vamos a activar. El crear vínculo, ¿verdad? Con los datos de origen. Vamos a ver. Ahorita vamos con los CPU. Sería la B4. Agregar. Ahí está ya, ¿verdad? Febrero B4. Agregar. Vamos a marzo. Aquí no lo ha seleccionado. Entonces, nosotros lo tenemos que seleccionar, ¿verdad? Marzo B4. Y ahí tengo ya los... La referencia de los tres meses. Hacemos clic en aceptar. Y ahora sí, miren. Solo cuando establecemos, ¿verdad? De crear vínculo con los datos de origen. Ahí vamos a ir viendo que se va esquematizando. En el caso de los monitores no lo hicimos. En el caso de los mouse y de los CPUs sí. Por lo tanto, aquí podemos nosotros expandirlo, ¿verdad? Ponerlo en forma de esquema. Y aquí podemos ver las cantidades de las cuales se ha sacado ese 201 CPU. Que serían 80... Perdón. 88 y 33. Sí, Esmeralda dice. O sea que para consolidar es de ir uno por uno para agrupar los datos. El mismo paso para todas. Uno por uno según la fila. Sí. Así tiene que ir en un orden específico. Ahora, si nosotros no queremos utilizar esta herramienta de consolidar, pero queremos sumar, ¿verdad? Ahora, cada herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja de esta herramienta, tal y como se las mostré en el video, es que no puede practicar la serie de relleno, ¿verdad? De ninguna. Mira. Vamos, ahí lo que se ha venido es a sumar, ¿verdad? A ver, 201. Quiero ver si son 322. ¿Qué serían? Scanner. 60. Más 99. Más 77. Quiero ver. Serían los 322 y aquí 4,000. No, ¿verdad? Las memorias USB no creo que sean 44 más 77. No, no llegamos a esas cantidades, ¿verdad? Entonces, todos estos datos desde acá no son correctos. Entonces, no lo podemos arrastrar, ¿verdad? No lo podemos arrastrar. Ahora, vean lo que sucede. Cuando activamos la opción de vincular con datos de origen, se lo va a mostrar aquí en la barra de fórmulas con lo que es una función. Cuando no lo vincule con los datos de origen, se lo va a mostrar así, con la cantidad directamente. Vamos a ver, voy a eliminar este el cual lo vinculé. Entonces, si usted no lo ha vinculado, usted no lo puede arrastrar porque el dato que le aparece no es correcto, ¿verdad? Lo único que se está haciendo es una serie de relleno donde el mismo número se está copiando. En el caso de que usted lo vincula, pues tiene las opciones para poder analizar desde acá, ¿verdad? Ver esquematizado todas con las cantidades con las cuales se ha realizado. Pero esa sería una ventaja y la desventaja. Ahora, otra forma de consolidar los datos mucho más fácil, pero que no va a incorporarle este esquema, es hacerlo directamente con una función, ¿verdad? La función suma, por ejemplo, porque lo que estamos haciendo es sumar. Sería abrir la hoja de enero y agregar los datos. No, ¿verdad que es? ¿Cuáles datos estoy haciendo? Perdón, me quedé. Ah, estamos haciendo los del monitor porque lo borramos, ¿verdad? Entonces, me quedo en el monitor. Entonces, abro la hoja de enero, ¿verdad? Y le hago clic a la celda. Lo separamos por punto y coma. Nos vamos, dentro de las funciones nos podemos mover en diferentes hojas. Febrero, B3. Y marzo sería B3. Ahí está la referencia, igual de la hoja y tanto de las celdas que tienen los datos. Y nos dice, ¿verdad? Igual que es 97. Ahora, aquí vamos a ver la referencia de la función porque lo hemos hecho con una función. ¿La función la podemos arrastrar? Sí. Pero como no tiene, no tiene lo que es la referencia absoluta, mire los datos que nos está dando. Porque, por ejemplo, aquí está incorporando lo que son las celdas número marzo, dice 16. Vamos a ver si tenemos datos en la 16. No, ¿verdad? En la fila 16 por acá nos está dando. Entonces, hay que convertirlo en una referencia absoluta para evitar, ¿verdad? Que estos datos se muevan. Porque el trabajar ya con datos de otras hojas de cálculo, pues hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Si se va a arrastrar, si se va a hacer referencias relativas que sean exactas, porque si no, no le va a funcionar. Pero esta, como les digo, esta es una herramienta que nos permite eso, consolidar, hacer informes y tenemos la opción de poder esquematizar. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Estamos bien? Ahora, estos datos no van, ¿verdad? Todo bien, dice Alejandra. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vamos a hacer lo de la... Estamos bien, dice Erika. Muy bien. Estamos bien, entonces. Ya con ganas de irnos de vacación, pero todavía nos falta un poquito. Todo bien, Fátima y Claudia. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos un pie aquí en la clase y el otro en la playa, pero todavía falta trabajar mañana, aunque no hay clase, ¿verdad? Falta el fin de semana y otros días por ahí. Vámonos, entonces, al libro de consolidado de notas. Aquí tenemos cuatro hojas en las cuales, pues, queremos hacerlo consolidar. Primero, hagamos las funciones en donde vamos a sacar las condiciones para que de una vez, cuando nos caiga la nota, ya sepamos si el culano está aprobado o reprobado, ¿verdad? Nos venimos a hacer igual sí. Así, vamos a ver la condición es la C, ¿verdad? Si es mayor, mayor o igual que nueve, punto y coma, vamos a establecer que va a estar, pongámoslo ahí con mayúscula, aprobado. Y si no tiene mayor que nueve, vea, el valor sí falso, que sea reprobado. Ahí lo tenemos. Ahorita, vea, como no tienen notita, todos están reprobados. Vamos a hacer la condición de las becas también. Igual sí. C7, siempre vamos a utilizar la referencia de la C7. Y en esta, pues, vamos a hacer mayor o igual que nueve. Vamos a establecer la condición para asignarle una beca, punto y coma. Y aquí, pues, vamos a hacer la anidada para establecer otra condición. No vamos a colocar el valor sí falso, sino que vamos a anidarla. Y ahí vamos a establecer otra condición, que si la C7 es menor que nueve. Entonces se le dé media beca. ¿Qué me faltó? Ahí. Ah, la referencia de acá, miren. Ahí hice siete. Vamos a ver, creo que hice ya. Ahora me faltaba un paréntesis. Ahí está ya, miren. Y ahí está. Ahorita, como todos tienen cero de nota, pues, entonces ya tienen la media beca. Así que solo sin nota nos asignan media beca, pero no es así la cosa. Vamos a hacer entonces el consolidado de nuevo. Nos vamos a datos por acá. Y hoy sí, ¿verdad? Aquí tenemos ya la herramienta de datos. Antes de utilizar la herramienta de consolidar, consolidémoslo primero con lo que es la función promedio, ¿verdad? Y que estamos viendo que con funciones también podemos hacer estos consolidados. Entonces hagámoslo primero con la función. Miren, igual promedio. Vamos a abrir la hoja de Windows. Y aquí la nota de Windows, ¿verdad? Del participante Edgar Ricardo es de nueve. Ahí la tenemos. Nos vamos a la hoja de Internet. Agregamos el E7, que es la nota del módulo de Internet. Abrimos la de Word. E7. Y la de Excel, que también es E7, ¿verdad? Cerramos paréntesis y ahí tenemos que la nota de este señor, ¿verdad? Es de nueve punto dos. Y aquí en la función, pues vemos la referencia de las hojas y de las celdas que hemos incluido. Este. Vamos a ver si lo arrastramos. Si creería yo que se ha venido completo. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Dieciséis. Sí, ¿verdad? Entonces, no se ha bajado muchísimo más. A pesar de que no lo hemos convertido en una referencia absoluta. Ahí está, ¿verdad? Con las notas completas. Miren. Solo el primero está aprobado. Bueno, ¿y este por qué dice reprobado? Que no le pusimos igual a nueve. Mayor o igual a nueve. Y aquí dice reprobado. Miren. Habría que... Mayor o igual a nueve. Lo que pasa es que quizás es un nueve aproximado el que viene cargando esta gente. Ocho punto tres. Nueve. Diez. Tiene dos notas de... Dos buenas notas, pero tiene dos de ocho, ¿verdad? Para que aquí le dé... Para que aquí le dé esta nota de nueve, ¿verdad? Pero en la función LOA... Vamos a ver si le voy a quitar el igual. Acá al primero lo voy a modificar. Le voy a quitar el igual. Igual, ¿verdad? Si le quitamos el igual, esto lo deja con más condición. Vamos a ver. Nueve punto. Nueve punto uno. Igual, ¿verdad? No entran en la condición de aprobados. Y por lo tanto, solo él tiene asignada la beca completa y todos los demás la media beca. Entonces, esa es la manera de hacerlo con la función. Ahora. Quiero ver. Aquí tiene... Le voy a cambiar acá la nota a diez. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que en la función se están los datos actualizando. Los cambios que se sufren. En la otra hoja, pues, se establecen, ¿verdad? Aquí ya cambió la condición de ella de aprobado. Miren. Voy a borrar ahora esto. Y lo vamos a ir a hacer con la herramienta de consolidar. Igual, tenemos que borrar estas referencias porque si no, ellas van a también a querer enlazarse, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar, aquí la tenemos ya, promedio. Y quiero crear vínculos con los datos de origen. Si no establecemos vínculos con los datos de origen, cuando se hagan cambios en las otras hojas, no van a resultar esos cambios acá. Porque se fijaron en la referencia que no lo muestra, ¿verdad? Muestra datos como que se han ingresado directamente. Entonces, es bueno establecer... Ah, perdón. Le di en examinar. Es bueno establecer vínculos. Vamos a ver. Windows 7, agregar. Ahí está ya, agregar. Word. Agregar. Si uno ya tiene un poquito de práctica, ya no necesita estarle haciendo clic en esta flechita, sino que usted solo va cambiando en la hoja y ve que tenga la referencia acá ya de la celda que usted necesita y le da agregar. Ahí tenemos ya el nuevo. Y aquí se nos abre ya lo que es el esquema para que nosotros podamos ver esas notas de dónde se ha sacado ese 9. No aparece acá, ¿verdad? Los nombres de las hojas, pero sí le aparecen los datos que ha utilizado. Ahí está 9. Vamos a ver. Voy a ir a cambiar este dato de Excel. Quiero ver aquí de ví. Quiero ver. ¿Cuál es el promedio que es 8? Internet Word. Este 8. Acá le voy a colocar un 10 y el promedio le tiene que cambiar a 10. Vamos a ver aquí se lo. Ahí está. Como está vinculado, ¿verdad? Todos los cambios que hagamos en una, pues, igualmente se van a reflejar acá, ¿verdad? Porque están vinculados. Ahora, ¿qué sucede si no lo vinculamos? Esos datos no los va a reconocer. Voy a hacer el siguiente sin vincularlo. Y ahí vamos a ver que esos datos no van a sufrir mayor cambio, ¿verdad? Vamos a ver. Comenzamos acá. Vamos con... Agregar. Internet. Agregar. Ahí estamos, miren. Ahí está. Agregar. Ahí vemos que están ya las 4. Entonces, le hacemos clic en aceptar. Ah, pero creo que no. No, 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 no desvinculé. Acá, ve. No lo desvinculé, por eso este... No lo desvinculé, por eso igual me apareció esquematizado. Ahorita lo voy a desvincular. Y vamos a ir a hacer el de los otros libros, porque ya casi se nos va a ir terminando el tiempo. Este sería el de Carla, ¿verdad? Porque vamos en el tercero. Agregar y aceptar. Aquí está ya, miren. Aquí no nos apareció ya el esquema, ¿verdad? Para los datos de Carla, únicamente nos aparece que su nota es de 8.23. Ahora vamos a ver los promedios de... Ya sabemos que es de 8.23. Vamos a ver, Carla, aquí en este 8 le voy a poner 10. En este Carla, aquí le voy a poner 9. Aquí le voy a poner, no, aquí en este 7 le voy a poner otro 9. Con todo esto ya la nota de ella tendría que haber subido, ¿verdad? Su promedio de 8.22. Pero, como este resultado, ¿verdad? Esta consolidación no está vinculada con los datos de origen, miren. No hay, ¿verdad? Forma de que... Dígame, Fátima. Le digo una consulta a la hora de hacer la fórmula para ver si tiene media beca o beca. Cuando me cambia el propósito, no me aparece media beca, sino que me aparece falso. No sé por qué. Vea la función, la fórmula. Espérame. Veámosla acá. La celda es igual si de 11, ¿verdad? Que es a donde tengo la nota. Bueno, aquí ya me lo corrió hasta la celda 11. En realidad eran las 7, ¿verdad? Aquí es por esto, porque él ocupa ya estas filas para agregar los datos que vienen vinculados, ¿verdad? Entonces, pero no importa. Lo importante es la sintaxis, ¿verdad? La celda no importa. Entonces, miren, estaba tomando en cuenta que si la C11, ¿verdad? Es mayor o igual a 9, punto y coma, pone beca entre comillas, punto y coma, sí, C11, menor, ahí ya es menor, ¿verdad? Porque los que sean menor que 9, punto y coma, media beca. En esta parte de acá creo que tiene usted el error porque como que no se la ha reconocido dentro de la función. Porque cuando tira el falso es como que no ha establecido un valor sí o otra condición verdadera, ¿verdad? Sino que le está apareciendo el sí o otra condición verdadera, ¿verdad? A ver qué es lo que no ha puesto bien para que le tire ese dato. Los demás, ¿vamos bien? Ya vimos, ¿verdad? La ventaja de trabajarlo con vínculos y la desventaja de trabajar lo desvinculado. Quiero irme ahorita a mostrarles dónde lo tengo por acá. Vamos a ver. Aquí voy a abrir una nueva hoja y voy a... Vamos a ver, me voy a copiar esta parte para acá para venir a crear un consolidado con los datos. Vamos a ver. Vamos a eliminar los productos. Vamos a ver. Acá me han quedado todas las celdas que tenía aquel incluidas, ¿verdad? En el esquema. Esas son las celdas. Lo tenía que haber quitado antes de copiarlo y pegarlo, pero así lo vamos a dejar ya. Vamos a ver. Aquí están ya las funciones. Y acá, pues, lo mismo es lo que quiero hacer, ¿verdad? Ir a traer los consolidados. Pero en este caso, quiero ir a traer los consolidados de otras hojas de cálculo que se encuentran en libros diferentes. A pesar de que estén en libros diferentes, lo que sí se debe de tener en cuenta es que tengan la misma estructura, ¿verdad? Y también, pues, que lo vinculemos. Entonces, yo estas mismas hojas las he duplicado, ¿verdad? Las he duplicado. Y aquí, pues, de nombre le he puesto de manera rápida uno y dos. Entonces, voy a venir a hacer en este otro consolidado que he preparado esos mismos, ese mismo proceso. Pero ahora no lo voy a estar trayendo de ahí mismo, sino que de lo que es otro libro para que ustedes, pues, puedan ver, ¿verdad? Que también esta herramienta nos permite traer datos de otros libros. Vamos a hacer la suma. Y lo mismo vamos a hacer. Solo la vamos a comprimir y vamos a tener el debido cuidado de abrir otro libro. Ahora, en este otro libro, igual, ahí está el 50. Este es el libro llamado 1. Y esta es la hoja de enero. Voy a dar a agregar. Ahora voy a abrir el libro 2. Mire. Libro 2, ¿verdad? Nos aseguramos que estamos en el libro 2. Ahí dice el nombre. Primero le va a aparecer el nombre y luego le aparece la hoja. Ah, perdón. Ahí estoy en marzo. Es acá, ¿verdad? Es la hoja. Son los datos de enero los que queremos. Entonces, nos aseguramos que estemos en el libro 2. Enero, ¿verdad? Y el producto que sea el mouse. Y ahí tengo ya la referencia de las. Solo voy a hacer de esos dos. O sea, no tengo. No tenía que haber hecho una copia y ponerle el libro 3, ¿verdad? Pero no es para que sea completo, sino únicamente para mostrarles. Igual, voy a generar vínculos. Más cuando te deja libros externos. Es más que necesario establecer esos vínculos para que los cambios que se hagan en uno, pues, lo sufra este también, ¿verdad? Le voy a hacer clic en aceptar. Vamos a ver qué se hizo. Y acá está, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? La sumatoria de 50 y de 50, ¿verdad? Únicamente del mes de enero del libro 1 y del libro 2. Vamos a hacer cambios ahora en esos datos de esos libros. Digamos, en el libro 1, ya no son 50, sino que son 75 mouse. Voy a hacer cambios en el libro 2. Ya no son 50, sino que son 40. Y ahora vamos a ver nuestro reporte de consolidado, ¿verdad? 125. Los cambios que hacemos en los libros que no pertenecen a este libro, si los datos están vinculados, ¿verdad? Con el origen, también se van a representar acá. Entonces, esta herramienta, pues, es bastante buena, ¿verdad? Porque nos permite vincular los datos y nos permite trabajar con lo que son libros externos. Voy a hacer el siguiente. Bien. Igual, me aseguro que esté vinculado, ¿verdad? Y ahora me voy a libro 1. Son 50 monitores de enero. Lo estoy haciendo. En el caso del libro 2, quiero ver. Me abrió el libro 2. A veces hay que asegurarse que estemos sí en el libro. ¿Qué queremos en enero? Vamos a ver. Sí, Esmeralda. Si modifica algún dato, va a variar en el consolidado o en el informe, siempre y cuando los datos estén vinculados. Vamos a ver. 2. Tengo dudas que estén en la hoja 2. Quiero verlo. No me deja pasar. Vamos a ver. No me deja pasar a la hoja 2 cuando se trabaja con el libro 2. Vamos a ver. Voy a quitar esta. Aquí, lo que voy a hacer es borrar esta referencia para que hoy me deje pasar al libro 2, porque si no, no me deja. Siempre sigue ahí pegado en el 2. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Miren. Es muy importante conocer el nombre del libro, verdad, para que si no, solo vemos que agrega una referencia y vamos a pensar que ya lo agregó, pero no. Si sabemos que yo, en este caso, estoy trabajando con el libro llamado 1 y llamado 2, entonces aquí yo ya sé, verdad, por eso me percataba de que no me dejaba abrirlo. Entonces, en ocasiones puede ser necesario que se necesite borrar la referencia anterior. En este caso ya tengo las 2, 1 y 2. Hola. Hola, Alicia. Una consulta. Dígame. Hoja por hoja, verdad, que se va validando los datos para al final sacar un total final en la última hoja. Se podría ocupar, digamos que, digamos, en la hoja de enero tuviéramos dos meses para validar, tuviéramos enero y el, tuviéramos dos cuadros, perdón, en enero tenemos un cuadro y tenemos otro cuadro abajo, ¿verdad? Ajá. En febrero tuviéramos tres cuadros también, como digamos, como un inventario de cada producto, de otros productos. Ajá. Entonces también se podrían validar tres cuadros que tuvieran en una misma hoja y otros tres cuadros que estuvieran en la otra hoja. Fíjese que tendríamos que probar que tantas referencias de una celda nos deja ir agregándolo. Es como que dentro de la misma conciliación, digamos, sumemos los mouse, los monitores, los mouse y los teclados de un mismo mes, ¿verdad? Algo así le entiendo que me dicen. Vamos a ver. Es como que en la de, y eso usted lo quiere hacer en la de diferentes libros o en la de un mismo libro? En la de un mismo libro. Bueno, digamos que, por ejemplo, tenemos mouse, tenemos monitores, tenemos CPU, que lo tuviéramos por, podamos, por ejemplo, por quincena. Tenemos la primera quincena del mes de enero, del 1 al 15, vendimos todos esos productos. En la segunda quincena del mismo enero, pero teniendo en el mismo cuadro de enero otros productos, entonces, validando todos esos para el último total final que se, digamos, en el reporte consolidado. Es como que aquí agregue en un solo consolidado lo que son los mouse, lo que son los monitores. Así va, aquí están unidos, pero usted dice en diferentes tablas, ¿verdad? Como aquí, como aquí usted tiene que ir agregando todo lo que quiere sumar, entonces, sí podría, porque, por ejemplo, aquí ya puse los mouse y los monitores de enero, porque ya tengo B2 y B3. Entonces, ahora me voy con febrero y agrego, ¿verdad? Primero los mouse y ahora aquí mismo voy a agregar lo que es los monitores de febrero, ¿sí? Solo que, en su caso, usted dice en la misma hoja tener diferentes inventarios. Sí, siempre y cuando vaya seleccionando las celdas que usted quiere agregar, si lo puede hacer, porque yo, por ejemplo, aquí ya tengo dos referencias de cada una de las hojas. Dos referencias de enero y dos referencias de febrero. Me voy con la de marzo y voy a agregar la referencia de los mouse y la referencia de los monitores. Entonces, aquí tengo que tener seis referencias, porque he venido haciendo dos referencias por hoja. Entonces, ahora le hacemos clic en aceptar y el total, este 216, pues ya es la sumatoria de los mouse y los monitores, tanto de enero, tanto de febrero, como de marzo. Entonces, sí se puede hacer. Solo que tiene que tener cuidado de ir agregando todas esas referencias, ¿verdad? Aquí está, mira, todas las cantidades. Al inicio fueron 50 mouse y 20 monitores. En el mes de marzo, poniendo lo que tal vez, no, en el orden específico en que vienen, no lo sé, vamos a ver si son, ah, pues sí, 50 y 20. En el siguiente tenemos 44 y 55, vamos a ver, 44 y 55 y en el mes de marzo son 25 y 22, mire. Entonces, sí, ahí, ahí está, ¿verdad? Las seis referencias que hemos agregado y lo ideal sería hacerlo vinculado, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de ver todos los datos con los cuales se ha sacado esa cantidad y que al realizar cambios allá, pues se sufran estos acá, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí decir ya no son 22 monitores, sino que son 100. Entonces, ese 216 que teníamos ahora es 294 porque aquí podemos ver que ahora son 100 los que se tienen, ¿verdad? Entonces, es bastante útil esta herramienta. Es bonito ponerse ya con todo esto de consolidar y venir esquematizando. Y sobre todo, pues, como les digo, sería bueno de que estos, estos, así, estas pequeñas hojas, tablas, ustedes las saquen a un nuevo libro y vengan a hacer un ejemplo de venir a consolidar datos de otras hojas, ¿verdad? Con la misma herramienta de consolidar, usted solo la va ahí, ¿verdad? Agregando la referencia siempre y cuando tenga el debido cuidado que sí le ha agregado la referencia de otro libro. Pero principalmente cuando está acá la referencia de un libro, si ya le dio agregar, elimínelas para que le deje abrir el otro libro porque a veces esa referencia no deja abrir el otro libro, así como no me dejaba abrir el libro 2, ¿verdad? Pero estos libros, si son inventarios, si son ventas, pues deben de tener la misma similitud, ¿verdad? Para que tenga así como más coherencia e ir a unificar esos datos. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó ya la hora de clase, ¿verdad? Son las 9 y 1. No me queda más que agradecerles por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Practiquemos todo lo que vamos viendo, que esa es la única manera en la cual no se sintió la hora. Dice Esmeralda, se nos va rápido el tiempo todos los días, casi siempre. Este, dice, si modificamos algún dato, varía el total. Sí, siempre y cuando esté vinculada de esta lección no hay laboratorio. Pues fíjese que el laboratorio es este laboratorio 3 y por aquí está la herramienta. O sea, si usted lo hizo el día de ayer, pues entonces ya no hay. Pero si lo hacen hasta ahora es este, es el laboratorio 3. Uno, dos, tres. Entonces aquí están, este laboratorio. O al menos que ustedes lo resolvieran el día de ayer, porque solo habían tres en esta semana. Entonces o lo hacen miércoles o lo hacen jueves, pero aquí están porque hacen referencia a este. Con la herramienta Consolidar Datos no puede extraer datos de otros libros. Eso es falso, porque sí podemos extraer datos de otros libros, ¿verdad? Así es que resuélvanlo para que queden con sus notas completas. Y que pasen una feliz noche. Merecidas vacaciones por ahí a disfrutar, ¿verdad? Y nos incorporamos hasta el lunes 10 de abril para terminar el curso, ¿verdad? Con lo que es la cuarta semana. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Feliz noche, gracias.